Buenas tardes a todos y a todas, siendo la 1.23 de la tarde del día 16 de mayo del 2023, se da inicio a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que le solicito al secretario Karina proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con su permiso, José Mario Ññiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene falta justificada. María Dolores Aceves González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Informarle que estamos presentes cinco de seis ediles, por lo tanto hay corum. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, por lo que se propone para regirle el siguiente orden del día y le solicito a la secretaria que le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número SMM-694-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, la renovación del contrato de los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Punto número cuatro, oficio número 258-2023, suscrito por el maestro Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, solicita, se analice y en su caso se autorice el convenio de colaboración que celebra por parte del Organismo Público de Centralizados Servicios de Salud Jalisco y por otra parte del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, con la finalidad de la prestación de servicios de atención médica de primer y segundo nivel a toda aquella persona que se encuentre activa dentro de la plantilla del personal que colabora en el Gobierno Municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido que levanten su mano. Si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor, regidores. Se aprueba por unanimidad. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, darle la bienvenida de invitada a la regidora Susana, al doctor Macbeth Ernesto Zaratustra, jefe de servicios médicos. Adelante, regidora. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio número SMM-694-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos y municipales, solicita a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto. Muchas gracias. Bien, este punto es para incluir a los demás colaboradores que están en servicios médicos municipales, o que colaboran, vaya, con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, en los cuales entran seis médicos, serían uno, dos, tres médicos, cuatro médicos y dos licenciados en psicología, dos que ya estuvieron, o que ya están colaborando con servicios médicos, que es el médico internista, el Alberto Chaparro, y el ginecólogo Alberto Jaso Estrada. Como nuevos, tenemos a dos psicólogos, la psicóloga Cecilia René Garza y Diego Andrés González Mariscal, que serían psicólogos que van a colaborar con servicios médicos para brindar un mejor servicio. También, Clara Isabel Cortés, médico psiquiatra, que también ya tendremos en Servicios Médicos Municipales, colaborando, y en Medicina del Trabajo, que era muy importante tenerlo, el médico Sergio Octavio Rodríguez Magdaleno, que también entrarían como nuevos. Prácticamente, sería único para que colaboraran con servicios médicos municipales para darle trámite y que se hagan los convenios correspondientes en sindicatura. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. De ser así, les pido que me lo hagan saber si están a favor del punto expuesto, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Con su permiso, punto número 4. Oficio número 258, diagonal 2023, suscrito por el maestro Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. Solicita, se analice y en su caso se autoriza el convenio de colaboración que celebra por una parte del Organismo Público de Centralizados Servicios de Salud Jalisco y por otra parte del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Con la finalidad de la prestación de servicios de atención médica de primer y segundo nivel a toda aquella persona que se encuentre activa dentro de la plantilla del personal que elabora en el Gobierno Municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, regidora. Bien, en este punto comentarles que es el convenio con el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco, que incluye al Hospital Regional. Comentarles, bueno, que se mandó el convenio del municipio hacia Servicios de Salud, pero nos lo mandaron un poquito con algunos pequeños fallas que ya para la sesión de ayuntamiento cuando suba como dictamen se modificarán. A grandes riesgos les platico, son errores, se puede decir, sencillos. Le cambian, Rigoberto González lo ponen como Secretario General, lo cual es el síndico, el Secretario General lo ponen como el síndico y también por ahí les ponen que es el ayuntamiento de El Salto, Jalisco, nada más hay que cambiarlo a Tepatitlán. Y por ahí un error de dedo donde ven en alguno de los párrafos, en el 11.4, dice síndico municipal y síndico municipal dos veces, que es un error vaya nada más de dedo. Pero en términos generales, el convenio es prácticamente igual al que hemos hecho cada año con Servicios de Salud, Jalisco. No sé si el doctor Macbeth quisiera agregar algo con el tema del convenio. El convenio que ya está establecido es el que venimos trabajando. Bueno, es el que venimos trabajando, que trabajamos también el año pasado y pues no hay ninguna modificación, nada más eso, que vieron los errores, que le pusieron que Miguel es presidente de El Salto y los cambios de orden. Muy bien, muchas gracias doctor. No sé si algún regidor tenga alguna duda o alguna pregunta. De ser así, me pudieran hacer levantando su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Karina. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. No sé si algún regidor tenga algún punto vario. Les agradezco. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número seis, clausura, es cuanto. Bien, siendo la una treinta y una de la tarde, se da por concluida los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Que tengan buena tarde y provecho. Gracias.